Saludos, saludos. ¿Qué tal amigo? Todos. Saludos a toda la gente. ¿Listamos? Voy a preguntar a Gonzalo Villatoro del Ayuntamiento de Comitán. ¿Qué te parece Comitán y qué te parece Chiapas? Muy bonito. De hecho, mi madre tiene ilusión, una ilusión muy grande de venir a conocer esa gestión y todo, todo lo que se lleva en un bonito estado. Tengo buenos amigos por acá. Puedo decirte que soy amigo de Julio, de Julión, de los amigos sinceros. Y tenemos muchas ganas de venir a turistear. Me ha tocado venir así como de pasadita, de cositas rápidas. Lo que he conocido acá de Comitán, en esta ocasión que llegué un poco tarde, pero acerca del camino. Me impresiona todo. Me impresiona porque nosotros sembramos allá en el rancho. Me impresiona que aquí siembran en el cerro, las milpas. Y pues nada, venía observando ese paisaje, las piedras tan bonitas. Y ilusionamos todo. Muy bonito. Este frío que hace aquí ahorita, que estoy sintiendo, lo siento yo en mi casa, pero en el cielo. O sea que allá está siendo ahorita un calor de 45 grados. O sea que está resuelto. Sí. Muchas gracias. ¿Hay más que después de preguntar? Rubén Arrés, de Guardián Chiapas y Monitor Político. Por ahí leía en tu biografía que eres de Guamuchil, Sinaloa. Sí. De donde es Pedro Infante, de donde es Ana Gabriel, de donde es también Ariel Camacho. Sí. Es fuerte el compromiso con tanto artista, cantautor. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Es fuerte el compromiso toda la vida porque tratamos de representar la música de México. Creo que tenemos un compromiso los jóvenes de no dejar por ir nuestra tradición, nuestra estructura, nuestras raíces. Para mí la música mexicana, la música regional siempre va a ser mi estandarte y la música que más me haya en el corazón. Obviamente siendo de Guamuchil, como usted dice, hay mucho compromiso por figuras tan grandes que han reconocido a la escena musical. Pero sinceramente soñamos con ser nomás la sombra de lo que fueron todas estas figuras que acaban de comentar. Y ya lo damos por bien pagado, con el cariño de la gente, y siendo la sombrita de lo que fueron ellos. Estoy muy feliz de estar aquí y ojalá la gente nos abrace de la manera que nos podremos abrazar. A por Chiapas para poder venir más seguido y poder disfrutar. ¿Para ver la escala de arriba de todos? ¿Qué te cuidas para recibir tu extensión? En lo que voy viviendo, viejito. Trato de vivir mucho, trato de salir, trato de salir a la carretera, de platicar con gente adulta. Es una búsqueda constante. Es una búsqueda constante y todos los días tratar de acercarnos a cosas que te inspiren. Por lo tanto, es que tengo con ustedes en mi casa. Entonces son muchas cosas y la verdad es que sería muy extenso si te pudiera enumerar las razones que me inspiran día a día. Pero siempre estamos en esa búsqueda y siempre estamos tratando de conocer personas, de platicar. No me refiero solamente a moridos, sino a personas que te nutran de alguna manera. Y creo que esa es la manera más bonita de poder componer y de poder recibir tu extensión. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Yo es Favela. Muy buenas noches de la página ¿Qué fue vos? Queremos preguntarte, para ti, ¿qué proyectos a futuro tienes? ¿Qué piensas? No aquí, sino más allá. Dinos, para todos los amigos de ¿Qué fue vos? Yo soy tu amigo Chema. Gracias Chema. Actualmente estoy muy contento porque voy a estar siendo juez en un programa en Estados Unidos. Que vendría siendo el equivalente aquí a programas que ustedes conocen de talento donde hay jueces y que viene la gente a cantar. De aquel lado se transmite por una cadena que se llama Univisión y se llama Reina de la Canción, el programa web. Me toca ser juez junto con Nati Natasha y Olga Cañón. Estoy muy feliz por ese logro. Todavía no empezamos las grabaciones, estoy nervioso también, ¿por qué no decirlo? Y curiosamente mañana salgo hacia Miami, que es donde se graba el programa, para empezar. ¿De aquí de Comitán a Miami? Comitán, soy de México, soy de México. A los 7 de la mañana sale el vuelo acá. Mucho éxito. Gracias, Ale. Bueno, y saludado y informativo. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre las canciones de otros compañeros como los tuyos y las tuyas. Y si tus canciones, se sabe que tu género es muy seguido por muchos muchachos. ¿Tus canciones tienen algún mensaje? ¿Son muy respetuosos con ellos? ¿Vas a ser ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre esas canciones? Bueno, Itzel, son muchas preguntas y trataré de ponerlas en una. Me gusta escribir de lo que vivo. No sé si podré ser ejemplo porque no me considero una persona que pueda ser un ejemplo en realidad para la sociedad. Me considero una persona que está viviendo su vida y que la trata de vivir al máximo. Sí soy una persona. Por ejemplo, de las cualidades que puedo tener es que me llevo muy bien con mis padres, que me hago cargo de ellos. Cosas, cosas bonitas, ¿no? Mi música también es con un mensaje siempre positivo. Pero, sin embargo, por ejemplo, ahorita antes de subirme al escenario y en lo largo de mi vida, en el día a día, pues existen cosas y motivos y momentos que despiertan otras cosas como inspiración. Que no necesariamente tienen que ser inspiracionales para la gente. Es decir, no me considero un ejemplo ni una vida perfecta. Pues soy un humano igual que todos, bebo, a veces fumo, me desvelo mucho. Entonces, no me considero un ejemplo al pie de letra. Me considero un ejemplo en cosas como que soy perseverante, como que no he desistido de mi sueño. Como que tengo muchas ganas de hacer lo que hago y desde los 13 años ando pitando piedra. No se me dio fácil, no se me ha dado. Sigo picando esa piedra, sigo buscándolo. Día con día no me desanimo. En esas partes me considero un ejemplo. Pero en otras, pues la verdad no podría serlo, ¿no? Pero si mi música trata de llevar un consejo positivo, no porque lo quiera llevar, que lo pretenda. La verdad, con esa crianza me forjaron y trato de ser yo en mi música. No te puedo contar de cosas que no he vivido. Por ejemplo, a veces me dicen, ¿por qué no escribes mal concurridos? He escrito dos, tres porque veo series. Porque todo el mundo estamos enterados de lo que pasa en nuestro país. Pero ya realmente dedicarme a eso, pues no es con lo que viví. No lo puedo palpar 100% en un papel porque no soy eso. Soy un muchacho de campo. Nací en un rancho que se llama Calitivo, Sinaloa. Tenemos vacas. Nos dedicamos a la agricultura y a las vaquitas desde mi taparabuelo. Eso sí lo puedo expresar y lo puedo cantar en mi vida, pero pues más o menos algo así. Una última pregunta. Sí, señor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, la gente desde Virtual Revista Digital. Una pregunta. ¿Nos podrías hablar más de lo que es tu nueva producción musical y tu nuevo video? Se llama Caminando. Es una producción que me tardé mucho del primer disco a este. O sea, nomás tengo dos discos. Y muchas canciones grabadas por nosotros. Pero es de cuenta que normalmente cuando uno hace un disco y le va bien a la familia, ¿no? O sea, tiene éxito de alguna manera y que la gente lo abraza. Pues trata de sacarse un constante, buscar el cariño de la gente con letras y cosas que a lo mejor no están de moda. Como te digo, grabar con el Vargas es para mí una bendición. Para alguien más puede decir que no. Pues a mí me da igual. Para mí no. A mí es... Nunca he sacrificado mi música por la intención de estar. Como sonando. Y eso es lo que quise transmitir hace ratito. Cuando te digo que me tardé tres años en hacer el siguiente disco. Cuando en realidad tuve que haberme tardado uno. Tardé tres veces. No es permitible eso para un artista nuevo. Bueno, muchísimas gracias porque vamos a arrancar. ¡Gracias! 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 Gracias.